Antes de comenzar el video, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por hacer que esta comunidad vaya creciendo. Así como también les agradezco bastante el apoyo que me han brindado para realizar el siguiente video. Espero que sea de su agrado y bueno, comenzamos. Anteriormente en el canal, hemos hablado acerca de este programa, el impacto que tuvo en algunos televidentes y cómo, a pesar de ya haber terminado las emisiones, sigue siendo hoy en día un tema de conversación. Por alguna razón extraña, la segunda parte que había hecho de esta entrega, ha sido bloqueada en mi canal de YouTube, lo cual resulta interesante debido a que no había ningún motivo para hacerlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de este programa, el cual ustedes tienen muchos recuerdos, no tan gratos, pero aquí están. Porque ustedes lo pidieron, y debido al gran apoyo que me han brindado como comunidad, el día de hoy vamos a hablar acerca de Mujer, Casos de la Vida Real. El verdadero origen de este programa surgió a principios de 1986, esto como respuesta al sismo de 1985 que sacudió a la Ciudad de México. En un principio, el programa pretendía buscar a personas que estaban desaparecidas, pero debido al gran impacto que tuvo, fue que Televisa vio la oportunidad de implementar otro tipo de casos. Así poco a poco a poco, este programa se fue coronando como uno de los favoritos de los televidentes, primero mostraron historias románticas de amores perdidos, y de cosas que evidentemente todavía no podían ser transmitidas en televisión, lo que era apropiado para la época. Hasta que uno de los programas emitidos en 1990, mostraba a un hombre encerrando a una mujer y amenazándola con golpearla. Esto fue el inicio de los casos que normalmente nosotros conocemos. Cabe mencionar que han sido bastantes los casos que han impactado. Uno de ellos también fue la historia de un transvesti en Costa Rica que adoptó a un niño. Si me lo preguntan, es notoria la diferencia entre cómo narraban aquí las historias, y cómo en la actualidad programas como La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, cuentan las historias. Un poco menos trágicas, menos reales, y en todo caso, menos crudas, que a comparación de el programa de Silvio Pinal, tocaba temas que de verdad, ni siquiera uno como persona, se llegaba a cuestionar si realmente pasaban en la vida real. Y de los cuales, surgieron bastantes leyendas urbanas, a partir de las hipnosis de los mismos. Un matrimonio joven, decide ir a mudarse a la casa de la abuela del esposo, esto debido a la falta de oportunidades laborales. Llegando ahí, la abuela, tiene una rara atracción hacia su nieto, y lo empieza a mostrar, debido a que, decide hacerle una limpia, es curandera. Esto con el pretexto de que, según su nieto, está cargado de malas energías. Lo que él no sabe, es que, en realidad, su abuela, lo que está haciendo, es un embrujo para enamorarla. Los días pasan, y posteriormente, la nieta, es la que se da cuenta de las malas intenciones que tiene la abuela hacia su padre. Es entonces, que decide callar lo que vio. Un día que bajó a su cuarto, donde realiza las limpias, y es que esta misma, estaba acariciando a su padre. Su madre, en un principio, le advierte, que no tiene por qué andar de metiche, en la habitación de la abuela. Pero, finalmente, la niña decide contarle a su mamá lo que vio. Posteriormente, la señora, baja a ver, con sus propios ojos, que efectivamente, la abuela, y el nieto, están practicando incesto. Es entonces, que decide tomar a sus hijos, y marcharse de ese lugar, para empezar una nueva vida con ellos, dejando atrás a su marido, y a su abuela. Un capítulo, bastante enfermo, que sin duda, te deja mucho en qué pensar. Esto, es algo, de la vida real, que en algún lugar, está sucediendo. Lorena es una niña, que no tiene la atención de su padre. Al estar ausente su madre, y al tener el cariño de su abuela, pero no bastándole esto, es una niña caprichosa, malcriada, y desobediente. Un día, mientras esperaba a su padre, este le dice que se suba a su habitación, a ver la televisión, para, posteriormente, esconderse en las escaleras, y observar a su padre, besar a la sirvienta. Llegando a su habitación, enciende la televisión, para, posteriormente, ver, un programa, en el cual, transmiten la misma escena que acaba de ver. Es entonces, que despierta en ella, la curiosidad, de experimentar, qué se siente. Anteriormente, en el jardín de niños, ya había tenido un inconveniente con un compañero, pero la maestra decide, que estos se reconcilien, a lo cual, ambos aceptan. Estos, comienzan a jugar un juego, que supuestamente es, ser novios. Lorena lo besa, a su compañero Paquito, pero es este mismo, quien le dice que ya está cansado de jugar este juego. Lorena, al estarlo obligando, a jugar con él, Paquito, decide tomar una actitud bastante grotesca, y es que decide lanzar a su compañera, cayendo en el piso. Ambos niños, no le comentan el porqué, de esta acción, a la maestra, y es así que se pasa a la siguiente escena, en donde se muestra, la ropa interior, de la protagonista, con una particularidad, y es que en ella, hay sangre. La abuela, imagina lo peor, y es así como le comenta a su hijo, que tiene que tomar cartas en el asunto. De aquí, empieza a haber todo un alboroto, debido a un malentendido, que los adultos piensan, que sucedió entre ambos niños, pero la realidad es que no fue así. Al final del episodio, se da a conocer, que la maestra va a dar su testimonio, de lo que observó, así como también, que sus padres de Paquito, van a demandar al papá de Lorena, y a las autoridades, por difamación, hacia su hijo. Lo que no se explica, es el porqué, de la sangre, en la ropa interior de la niña, a lo que, dejan esta pregunta, al aire. Marta, es una joven doctora, que ama su profesión, un día, estando platicando con Juan Carlos, su colega, le comenta que uno de sus pacientes, llegó en un estado realmente muy grave, esto debido a que fue linchado, al intentar cometer un acto, de robo, en una tienda, por las personas del establecimiento. Es así que empiezan a platicar, acerca de cómo la gente, hace ley por su propia mano, sin imaginar que Marta, haría lo mismo, posteriormente. Al salir del hospital, se encuentra a un grupo, de tres hombres, los cuales estaban merodeando, su auto. Al día siguiente, preocupada por volvérselos a encontrar, decide rápido, encender el coche, sin percatarse, que uno de ellos, está atrás, amenazándola con una pistola. Le dice, que la lleva de su departamento, y es entonces, que los tres, abusan física, verbal, y emocionalmente de ella. Su colega, la nota extraña, al día siguiente, y es así como esta, primero pone de excusa, que tuvo un accidente, para después, contarle lo que sucedió. Su compañero decide, que debe de ir a dar, parte a las autoridades, para que los atrapen, pero ella, por miedo, le comenta, que no lo hará. Es entonces, que mediante, la atención, que recibe uno de sus pacientes, le da una pastilla, para dormir. Y se le ocurre la idea, de que puede usar esto, para su venganza. Contacta a sus agresores, y le dice, que les gustaría invitarlos a su departamento, a volver a repetir, lo que le hicieron. Estos, en un principio, se muestran un poco confusos, pero finalmente accede. Al llegar a su departamento, uno de ellos, le dice, que se trata de una broma, a lo que Marta le dice que no. Y empieza, a ponerse cómodos, Marta, disuelve la pastilla, en unas bebidas, que les ofrece. Finalmente, quedan dormidos, y Marta, decide, castrarlos, a los tres. Desgraciadamente, es juzgada, y encarcelada, por esta acción. A lo que su compañero, le dice, que pueden dejarla en libertad, si asegura, que está mal de sus facultades. A lo que ella, responde, que es mejor quedarse aquí. Ya que lo que ellos, le hicieron, a ella, fue prácticamente, lo mismo. Causa y consecuencia, es la historia de Daniel, un joven homosexual, que decide quitarse la vida. No sin antes, dejarle a su madre, una carta, en la cual, narra todo lo que vivió, hasta llegar a aquel momento. El abandono de su padre, el rechazo de su madre, los diferentes tipos de violencia, que sufrió por parte, de sus hermanas, de su madre, de personas que lo llegaron a conocer, e incluso, la, de sus compañeros de escuela. Eso sí, como este joven, narra, que lo mejor que hubiera sido, desde un principio, era no nacer. La historia es muy cruda, la verdad, traté de encontrar algún fragmento del episodio, para que ustedes lo vieran por sí mismos, pero, al parecer, está perdido. Perdido, pero tan solo imagínense, es increíble, que a pesar de que ya vivamos en un país, que cada vez está aceptando cosas. Haciendo un énfasis en la diversidad sexual. Suena muy cruel, que exista gente, que no pueda, ver más allá, de solo los prejuicios, y los tabúes. Había una familia, que vivía felizmente, con sus dos hijos. Un día, el padre decide regalarle a cada uno, un par de tenis, a lo que la mamá al principio, se molesta un poco, debido a que no le agradaba, que los llevaran a la escuela. Para la mala suerte de los niños, un día en la escuela, salen temprano. Y aunque, estaba un cartel afuera de la escuela, diciendo, que ese día, no iban a tener todas las clases, su papá realmente, ignoró el aviso. Fue así que, dos señores, aprovecharon, esto, para secuestrar a los niños. Los padres, entran en un pánico, hasta que reciben la llamada, de los secuestradores, negociando dinero, a cambio de los niños. Pero después, cambian de opinión, y torturan a la familia, a tal grado, de que, le dicen, al señor, que si quiere, vaya a recoger el cuerpo de los niños, en el terreno baldío, que está atrás de la escuela. La siguiente escena, es de oficiales y peritos, tratando de tomar fotos, e investigar, lo que acaba de ocurrir. Es realmente una escena impactante, debido a que, se puede observar el cuerpo de los infantes, cubierto por una sábana. El capítulo de Paloma, se nos narra la historia de una niña de aproximadamente 12 años, que es obligada por su madre, a trabajar como servidora. Al mismo tiempo, empieza a relacionarse con hombres más mayores que ella. Estos, no tienen las mejores intenciones. En la siguiente escena, se ve a su tía, preguntando por ella, a su madre, a lo que su madre le dice, que está trabajando. Posteriormente, ella, la encuentra con unos señores, a punto de subirse un carro. Le dice que tenga muchísimo cuidado, y que vaya con bien. En serio, me cuesta creer que existan mujeres, en este caso, madres, que sean capaces de sacrificar a sus propias hijas. Es entonces que pasan los días, y finalmente, Paloma, no regresa a casa. Su madre, acude al ministerio público, en compañía de su tía, y es así como empiezan a levantar un acta. Posteriormente, se muestra una escena de dos chavos, que encuentran lo que parece ser una mano sobresaliente de varios escombros. Esta, tiene la particularidad de tener un anillo en uno de los dedos. Deciden robarlo. Entonces, la policía los encuentra, y deciden llevárselos al ministerio público. Al llegar al ministerio público, la madre reconoce el anillo, ya que le pertenece nada más y nada menos que a Paloma. La escena de la mano saliente de los escombros, cuando yo vi este capítulo por primera vez, hace aproximadamente unos 12 o 13 años, me resultó bastante llamativo, terrorífico, y de verdad que no podía dormir. Finalmente, van a los escombros, y se dan cuenta que todo el cuerpo está, y es así como la mamá de Paloma entra en una crisis, y empieza a reprocharse el por qué no cuido bien de su hija. La parte más terrorífica es justamente al final, cuando supuestamente todos los restos se los habían llevado, pero la realidad es que no, quedaron dispersos por todos los escombros. Sandra es una joven inocente, de al menos unos 15 años. Esta está emocionada, porque va a festejar el día del amor y la amistad. Lo que ella no sabe, es de que sus vecinos han planeado un destino trágico, y es así como los encuentra en su camino. Estos le dicen que le tienen una gran sorpresa en las minas, es entonces que decide acompañarlo. Posteriormente, uno de ellos empieza a querer sobrepasarse con ella, es entonces que empieza a gritar, y es así que saca de una bolsa de regalo, lo que aparenta ser sus regalos de ella, que en realidad, era nada más y nada menos que cuchillos. Empiezan a apuñalarla, y posteriormente, pensando que ya había muerto, deciden enterrar su cuerpo en las minas. Los días pasan, y su mamá está preocupada por ella, hasta incluso llega a toparse con estos chicos, los cuales le dicen que no la han visto. Es así como un ambulante que pasaba por aquel lugar, merodeando si encontraba algo de valor, encuentra lo que parece ser un distintivo de Sandra, en forma de corazón. Pero al mismo tiempo, empiezo también a escuchar sonidos de auxilio y respiración. Es entonces que decido llamar a la policía. Finalmente, Sandra es encontrada, a pesar de las condiciones en las que estaba. Es llevada al hospital, y afortunadamente, sigue con vida. Ella cuenta la historia, estos chicos son arrestados. Lamentablemente, cuando una policía les interroga el por qué hicieron eso, estos solamente se ríen. Dejando ver todo el machismo, que aún en la actualidad, a pesar de que este capítulo ya tenga 20 años o más, se sigue viendo hoy en día. Y desgraciadamente, hay bastantes mujeres, que en algún lugar del mundo, están pasando por una situación así. Este quizás sea el más famoso del top. Y es que, la niña con Sida, uno de los capítulos más tristes, crudos y crueles que se pudo transmitir en este programa, cuenta la historia de Trinidad, una niña de aproximadamente 7 años, la cual es víctima de pobreza extrema. Por si eso no fuera poco, su madre no la quiere. Su mamá trabajaba como, y es así que contrae una enfermedad. Desgraciadamente, un día, mientras ella se estaba inyectando, para no volver a embarazarse. Deja la jeringa, y es así como su hija, al jugar con esto, se pica. Y contrae también VIH. La solución de la madre, es dejarla en un orfanato, a su suerte. Llega, y la directora, en un principio, le pregunta muchas cosas acerca de su origen, pero esta niega todo. Lo único que no niega, es que tiene VIH. La ignorancia de la directora, hace que la aísle de todo, y de todos. Al día siguiente, un doctor, que fue a revisar a las demás huérfanas, le comenta a la directora, que como tal el VIH no se contrae por contacto humano, sino más bien por el uso de material médico infectado, o en todo caso, tener relaciones sexuales. Aunque el doctor, intenta hacer todo lo posible, porque la niña, mejore, desgraciadamente la enfermedad avanza, y es así como esta, fallece. En una de las tantas escenas, se nos muestra, que ella, le encarga a su muñeca, diciéndole que, no le gusta estar sola, y es así como cierra los ojos, y se despide, El niño del contenedor, es la historia de Randall, un pequeño niño, que sufre, abusos, por parte de su padrastro, un fanático religioso, el cual manipula a su madre, para poder realizar estos actos. Desgraciadamente, pierde la vida, a manos de este señor, el cual decide, guardar su cuerpo en una caja. Finalmente, un hombre, que estaba merodeando por el lugar, encuentra la caja, sin saber, lo que había adentro, empieza a abrirla. Se lleva una ingrata sorpresa, al ver, el cuerpo del niño. Es así como, empiezan a investigar, y resulta que, el señor, que hizo, esta tragedia, ya estaba siendo investigado, pero desgraciadamente, junto con su esposa, habían oído del país, la abuela del pequeño niño, ya desde hace bastante tiempo, que se lo quería llevar, pero desgraciadamente, no lo pudo hacer a tiempo, para evitar su trágico destino. Es un capítulo, que de verdad, no les recomiendo, que lo vean en la noche, ya que si, es bastante cruel. No me sé el nombre, de este capítulo, y por alguna extraña razón, cuando aparece, en las retransmisiones, en la televisión, no aparece el nombre, simple y sencillamente, empiezan a poner, algún fragmento, del inicio. Pero trata más o menos así, es un matrimonio, el hombre, tiene que trabajar, y por lo regular, es mucho de viajes, entonces no está en casa, a lo que su esposa, empieza, a sentirse sola. Un día, se le ocurre la idea, de empezar a enfermar, a sus hijos, a propósito, y es entonces, que se da cuenta, que su marido, puede estar con ella, debido a que se preocupa, por los niños. Y de este modo, cuando él regresa a casa, es así como, en más de una ocasión, empieza, a hacerles maldades, a sus hijos. La peor de todas, es cuando llega al extremo, de envenenarlos, poniéndoles veneno, para ratas, en sus mamilas. Finalmente, cuando los niños, llegan al hospital, y tanto el padre, como todos los familiares, están preocupados por ellos, llega el pediatra, a decirles, la lamentable noticia, ambos niños, perdieron la vida. En este momento, se empieza a culpar, a la nana de los niños, pero no sin antes, el pediatra, y otros especialistas, darse cuenta, que la esposa, tenía un trastorno, más allá, y es que quería, como, llamar la atención. Entonces, aquí se muestra, una escena, que realmente, es bastante terrorífica. se muestra, a la actriz, que interpreta a la esposa, cantando una canción, de cuna, suena a una caja musical, a puro estilo, creepy, y mirándote, fijamente a la cámara, te da una sensación, bastante inquietante. Finalmente, terminamos, con uno de los capítulos, que en mi opinión, me sacaron bastante de onda, y considero, que realmente, es demasiado perturbador, hacer esta clase de cosas, a los niños. Durante años, este capítulo, se consideró, solo una creepypasta, o un episodio perdido, e incluso, yo hablé acerca de él, en el primer video, que realicé, sobre esta entrega. Y estoy hablando, de nada más y nada menos, que el capítulo, de los colores del cielo, o mejor conocido, por todos ustedes, como el niño sin ojos. La hipnosis, va de una familia, una esposa, y sus dos pequeños hijos, los cuales viven, en extremada pobreza. Desgraciadamente, un día, a unos señores, que van merodeando, la vecindad, en donde viven, observan al niño, y es así como ya tiene, a su punto de mercancía. Deciden engañarlo, diciéndole, que le van a regalar un globo, con la condición, de que vaya con ellos. Pero este, por miedo, no accede, es entonces, que a la salida de la escuela, lo roban. La hermana, muy preocupada, le comenta a su mamá, quien acude, demasiado tarde, a informar, lo que había sucedido, esto debido, a que estaba trabajando. Desgraciadamente, no le dan una respuesta, rápida, pero, el oficial se porta, de manera accesible, con ella. Pasan los días, y finalmente, tocan a su puerta. Encuentra, a su hijo, con una caja de cartón, y un globo, en una de sus manos. Es entonces, que al alzarle la cara, observa que tiene dos parches, en sus ojos. Al quitárselos, se percata, que no cuenta con ellos. Y es así como va, y le comenta al oficial, que le estaba ayudando. Es entonces, que la señora llora, y le dice, que no importa, que tanto los investiguen, o interroguen, porque a su hijo, le quitaron, los ojos. El capítulo termina, con la hermanita, leyéndole un cuento, a su hermano. Este, le dice que alguien, está quemando algo. Posiblemente, sea basura, es lo que le dice su hermana. La siguiente escena, es la de la mujer, la madre de los niños, quemando el dinero, que venía, en la caja de cartón, que traía el niño consigo. Sin duda, un capítulo, que te deja ver, que no importa, que edad tengas, la crueldad, siempre, existe, sin importar, nada. Esperando que como siempre, el video haya sido de tu agrado. De verdad, gracias por todo el apoyo, recibido durante estos meses. Chicos, en verdad, me emociona bastante, y se los agradezco, como no tienen idea. Nos estaremos viendo, en un próximo video, les sigo haciendo, la cordial invitación, a que se suscriban al canal, y bueno, soy Scarlet, Mr. Rioxx, cuídense, y hasta pronto. ¡Suscríbete!